La culpa El corrupto es tú, no te rías de mí Ni los obreros son una maldición Ni los parados una casualidad Todo está calculado pa' que tú ganes más No te rías de mí Solo tenemos libertad De soportar esta violencia Matar la vida y por demás La inteligencia La policía es unidireccional No la disfruta toda la población Nunca vamos a ver que te hostien a ti No te rías de mí El terrorismo no es lo que dices tú Ni tantas guerras una necesidad Solo habría que ver quién vendió el material No te rías de mí Solo tenemos libertad De soportar esta violencia Matar la vida y por demás La inteligencia Tracidos sumisos En pleno genocidio Si nos equivocamos esta vez Estamos listos Solo tenemos libertad Solo tenemos libertad De soportar esta violencia Matar la vida y por demás Matar la vida y por demás La inteligencia Tranquilos sumisos En pleno genocidio Si nos equivocamos esta vez Estamos listos Una buena Bonita Y potente Matar en los huevos Si nos equivocamos esta vez Estamos muertos ¡Gracias!